La relación entre Camilo y su esposa Evaluna Montaner ha levantado más de una polémica en las redes sociales debido a sus repetidas muestras de cariño y recientemente el cantautor colombiano le dedicó un tatuaje a su novia Evaluna. ¡Muestre! ¡Muestre! ¡Eh! 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 Está sangriento, pero dice Evaluna. Sus fans están siendo testigos del gran amor que se procesan casi a diario a través de las redes sociales y ahora la hija del famoso cantante Ricardo Montaner ha querido compartir con ellos el romántico gesto que ha tenido su marido con ella. Quédate con el que se tatúa tu nombre. Ha escrito la también cantante en un nuevo video en que se muestra orgullosa el nuevo grabado de su esposo con las letras verticales. Los dos jóvenes forman una de las parejas del momento y cada día son más los usuarios de las redes sociales que están pendientes de cada uno de los movimientos que protagonizan en el mundo virtual. ¡Alcor! De esta manera el joven matrimonio se suma a la lista de parejas famosas que tienen sus propios tatuajes en honor a su amor como por ejemplo los famosos reggaetoneros Karol G y Anuel AA quienes decidieron sellar su amor tatuándose sus nombres en el dorso de sus manos al comienzo de su relación. Otra de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento latino es Daddy Yankee y su esposa Mireris González que tienen grabados dos pequeñas coronas en sus manos, el rey y la reina. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Bueno aquí ando con Nadia y no sé si lo siento como que papio y ya aquí no sé... ¡Pero yo estoy extraño! Sí, yo también me siento extraña. Pero mira vamos a hablar... ¡Rompe hielo! ¡Rompe hielo! Ok, vamos a hablar de los vestuarios. Nati, ¿cómo tú escogiste el vestuario de hoy? ¿De qué te inspiró? Bueno, aparte de que nos enviaron más o menos el feeling y vieron que era selva y me dijo con el... ¡Sentira! Y no sé, me gusta mucho el morado así que me estoy con ese color como que fuera el más que domina. Ok. Perfecto. ¿Y entonces Papi, cómo entonces te pones de acuerdo con tu color? Yo de verdad escogiendo los colores por el concepto. Me enviaron algo tropical, animalista, mucho tigre, leopardo, colores neón. Así fue la vibra. Gracias a Richard Johnson. ¿Rachel? ¡Sí! ¡Gracias! Saludos mamá. Y ahí, buena vibra. Siempre es un gusto trabajar con Nati y con Pitbull. Pitbull es ya familia, tú sabes, por años así que toda la vibra es excelente. Ya lo tienen, mi gente